El Tazón Madre es un proyecto en el cual nuestros alumnos, padres, maestros, nos involucramos en realizar actividades dentro y fuera del aula y que se tiene como objetivo motivar, estipular y poner en práctica las buenas costumbres para conservar el medio ambiente. Dentro de los grandes proyectos de Educación Más Verde tenemos, por ejemplo, la recolección de materiales reciclables en el cual nuestros alumnos, padres de familia, en forma estratégica, hacen llegar los materiales. Dentro de estos planes nosotros tratamos de fomentar a través de charlas, de manifestaciones, de cursos en el cual se manifiesta a la comunidad el compromiso que debemos tener todos los ciudadanos Con creatividad y conciencia ambiental, alumnos de la Institución Educativa Adventista 28 de Julio motivaron el reciclaje en la población a través de una exhibición pública de periódicos murales confeccionados con materiales desechados, en los cuales se colocaron lemas y artículos alusivos a la conservación del medio ambiente. Hemos formado las hojitas para que representen que debemos reciclar también nosotros porque sería bueno reciclar para nuestro medio ambiente y en el colegio también reciclamos y quisiéramos también, porque esto está hecho a base de papel periódico los senos arrugados y los senos pintados con apos. Los alumnos aprovecharon todos los materiales que por lo general desechamos como botellas descartables, CDs, plástico, cartón, papel periódico, hojas secas, bolsas plásticas y demás desperdicios para convertirlos en llamativos periódicos murales y artículos utilitarios como adornos y ropa. Como usted puede observar, puede ver las plantas, los vestidos, que siempre hay concursos como usted sabe acá en Tagna. El propósito de nuestro periódico mural es tomar conciencia a la comunidad de que el daño que está haciendo el hombre... Todo lo que botamos a veces en la casa, botamos y a veces lo dejamos de lado y que ya claro, no nos separamos y dejamos que todo se contamine, ¿no? Y puede ser menos bastante, como estas plantas que se han hecho puro descartable, todo reciclable y este vestido tan hermoso que se ha sacado. Los trabajos presentados en esta exhibición fueron seleccionados en un concurso interno dentro del plantel, quedando 15 finalistas que exhibieron sus creaciones en la calle Miller, en donde los alumnos explicaban el motivo de sus trabajos a los transeúntes. Las plantas secas, algunas cosas recicladas, papel, todas esas cosas, pelotas que ya no utilizábamos, las maderas, las tapas, los discos, por ejemplo, hechos para unos adornos acerca del tema. Los trabajos forman parte de un programa de reciclaje realizado por los 700 alumnos en la institución educativa, que también incluye la reutilización de desechos generados por las familias de los estudiantes. De esta manera, los niños y adolescentes nos enseñaron a cuidar nuestro medio ambiente. Nuestro planeta se agoniza segundo a segundo. ¿Y tú qué harás? Nuestro planeta se agoniza.